La moxicilina no es más que un tipo de penicilina, ya sabéis que primero se inventó la penicilina cuando se descubrió en 1923 por el doctor Fleming, pero ha ido evolucionando y la moxicilina no es más que un tipo de penicilina. Es cierto que a veces hay resistencias ya, como es un antibiótico que se viene usando desde hace mucho tiempo, pues que hayan resistencias. Para evitar las resistencias yo recomiendo siempre que utilicéis la combinación que se vende en casi cualquier farmacia de amoxicilina con ácido clavulánico. El ácido clavulánico hace que la moxicilina no genere tanta resistencia porque se combinan los mecanismos de acción de los dos productos. La moxicilina, para que os hagáis una idea, el nombre más común es Clamoxil y la moxicilina con clavulánico, el nombre más común es Aumentine. Y esto, aquí en España, en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica o en Estados Unidos, es un producto tan conocidísimo que lo vais a encontrar en cualquier lado. Es cierto que hay otras presentaciones de veterinaria que también funcionan muy bien y que están a las dosis más ajustadas, pero no acabo de entender muy bien por qué la moxicilina en veterinaria sale más cara que la de humana. Pero, en fin, doctores tienen la iglesia. No lo he entendido nunca, pero, en fin, es lo que hay. ¿Para qué se utiliza la moxicilina? La moxicilina se utiliza para, sobre todo, infecciones por Escherichia coli a nivel intestinal y, sobre todo, también para infecciones de tipo respiratorio por hemófilus y clepsielas. Es decir, es un antibiótico que nos va a servir muy bien para prevenir cuando tengáis un perro resfriado en forma de jarabe, en forma de pastillas, en forma inyectable también se vende, pero seguramente no os lo recomiendo porque es un jaleo pinchar a un perro. Pues, para cualquier problema respiratorio la moxicilina funciona muy bien. Funciona también muy bien para cualquier problema de la piel, una herida, una infección de piel, cualquier alteración cutánea que tengáis, un perro que se haya dado un golpe y que tenga una laceración cutánea. Para todos esos problemas la moxicilina funciona de categoría. Además, es un antibiótico que tiene muy pocos efectos secundarios. La moxicilina, lo único que se puede llegar a ver en algunos casos, pues es diarrea, como en la mayoría de antibióticos, porque puede alterar la flora intestinal y pueden aparecer, si se hace una analítica de sangre en clínica, pues que te bajen los glóbulos blancos, que tengas una neutropenia, que tengas un aumento de osinófilos, pero que en la práctica tú ves a un perro y problemas graves de tipo secundario, de verdad, no vais a ver o es muy raro ver. La dosis que recomendamos de amoxicilina, como una dosis referente y es la que podéis leer en cualquier prospecto de clamoxil, por ejemplo, para perros, es de 15 miligramos por kilo de peso vivo. Es decir, es una dosis, pues que es relativamente fácil de medir. Por eso yo recomiendo que si tenéis clamoxil en casa o aumentine, pues es una dosis que incluso utilizando el medicamento de humana es fácil de que la podáis pesar. Esta dosis se aplica una vez al día y conviene repartirla a las 48 horas. Yo en la práctica, y esto ya es un consejo más particular, recomiendo siempre que el tratamiento con amoxicilina, como es un antibiótico que tiende a crear resistencias, pues que no se limite solamente a 48 horas, sino que se alargue un poco más, como mínimo a 3 o a ser posible 5 días. Es un antibiótico muy económico, no os podría dar precios porque la verdad es que hay tantísimos amoxicilinas genéricas, pero que el clamoxil es la más cara. Pero vais a la farmacia que tengáis más a mano y le preguntáis por una amoxicilina genérica y son productos que se venden pues en bases a 2 o 3 euros o a 5. Preguntáis por la que tengan en oferta y no os lentéis mucho la cabeza porque en la práctica son todas iguales.